En este video veremos, como Henry se anda rebuscando y está dejando evidenciado en un en vivo, el sacrificio que hace por tal de complacer a Nayeli, Henry anda en San Salvador, específicamente en el municipio de Sollapango, ya un poco tarde y caída la noche, la misión es encontrar a esa hora, un lugar donde le pueda comprar unas rosas rojas para Nayeli, que tendrá que llevar el siguiente día por la mañana, por lo que Henry se dio la tarea de rebuscarse, hasta que por fin encuentra un lugar en las afueras de Walmart, en Sollapango, donde comprará las rosas para Nayeli, Henry anda con la suerte de su lado, ya que en el puesto de flores hay rosas rojas y girasoles, Henry comenta que a Nayeli le gustan los girasoles, y para el cumpleaños de Nayeli que está ya próximo, como regalo le llevará girasoles, será que Henry quiere impresionar a Nayeli, y así poco a poco ir ganando terreno, déjenmelo saber en los comentarios. Henry decide comprar las rosas rojas, pero como un detalle especial para Nayeli, viviendo que en el puesto hay girasoles, pide que le incorporen al arreglo un girasol, sabe que ese detalle no pasará desapercibido ante Nayeli, también comenta que irá a casa de su abuela a traer una guitarra, veamos a Henry en su misión. Voy a ir a ver, tal vez. Tal vez no se me apague el teléfono. O tal vez no me lo roba, a ver. ¿Qué? Sí, sí, me la voy a llevar la guitarra, para cantar, la Ale quiere que la lleve, porque a la Ale le gusta cantar, con ella voy a cantar, voy a tocar, perdón. Voy a beepies, voy a descubrir, voy a buscar carurning a la cantar. Como que ya no la pierde, no está necesario. Así que, más con que mi sed se vaya a Rosas, porque ya había tarde. Sí, a la mayoría le gustan. 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 Ah, pero es que este yo lo pongo como decoración. Ah, ese no va. Ah, ese no va. O sea, yo te lo puedo dejar y te le agrego el girasol. Pero si no, toda roja. Toda roja. Toda roja se lo quito aquí. Este yo ya lo pongo como un detalle, nada más. No lo quieres. No lo quieres. Bueno, ahí déjenselo. Ah, está bonito. Sí, está bien. Ay, no le parece ya lo va a hacer. Una vez en la parte. Sí, te heo. Sí, ya lo vengo. No, no le parece ya lo mejor. No, le parece ya lo que hay. Llegado, laνη. Un lugar le parece ya lo que mató. Tiempo que ya veo. Es un lugar después. Tiempo. Tiempo. se quebró se quebró se quebró mira bolcha se quebró una lucha que hay es verdad que usted tiene años de vender aquí va no había nacido todavía porque yo no sé yo me acuerdo cuando aquí con mi mamá ya lo miraba 24 un año tenías tú cuando vienes y siempre ha vendido así así aparte de eso hamburguesas hace también hamburguesas tortas pancito dulce cafecito depende de lo que yo no voy a darlo bien pero mi fuerte es la rosa se venden verdad no siempre porque es perdido entonces es pérdida entonces no bajo unas que a mi me dolió botar las más porque pierden así inmediato esas porque son solo bloques que perdí cuando estaba lloviendo la semana antes pasaba muchos días esa va a estar bien la semana de agosto esta? si como esta va casi me la compro pero yo me voy ese le voy a dar otro cuando viene aquí junto es verdad va gracias 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 a ti si 5 y una y una y una y una y otra 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 sí y 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 ese señor yo pero le pregunté porque tiene años de vender ahí yo me acuerdo que con mi mamá pasaba ahí porque cuando veníamos a la plaza y hace mucho que vende ahí pero si dice que tiene 3 o 4 años de vender rosas vaya la voy a poner en agua cuando llegue a la casa en una taza la voy a poner y 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 fíjate que está este que está aquí en soyapango por el bulevar del ejército y está el otro que está por constitución y y y y y y y Los tacos de Jocelyn Esos los venden en Plaza Mundo Voy a ir a ver si aún está abierto Yo dudo que esté abierto Ahí donde Donde venden esos tacos Sí, sí, lo fui a ver un ratito No vieron que fui Fui a verlo Y Pero estaba ocupado Estaba arreglando un carro Y yo les dije que era mecánico Y ahí estaba la mamá Y dije Lo saludé y todo Y me fui para el carro otra vez Pero es que en la mañana Ya había ido donde Algo un rato Si el video les gustó Regálame un like y comenta Y no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!